6 de abril, en 1932, nace Huarguelles, quien se distinguió como dramaturgo de fina y extensa producción teatral. En 1940, nace el poeta y ecologista Homero Arichis, premio Javier Villarrutia y confundador del grupo Ecologista Los 100. En 1953, se reconocen los derechos políticos de la mujer en México. Únete a la comodidad según, ¡insíntate ya!